El 24 del 8, el 58 ¿Quién iba a decir? Hermosísimo Realmente tiene una fuerza en la competencia Tiene proporciones Yo intervino porque se presentó una licitación Para hacer esa figura de la Victoria Lada Para ese monumento a San Martín Que lo había hecho, el proyecto lo había hecho Oliva Navarro, que era un escritor que falleció en ese interín Y entonces me llamaron a mí Yo decidí ahí Pedí autorización Al coronel que estaba en ese momento Como interventor en el municipio Para que el monumento En la figura que yo iba a ser Hubiera una libertad propia de mi juventud Cuando yo le expliqué al coronel Que era de Granaderos Porque ahí parece que había habido Un crecimiento de Granaderos en ese lugar Por eso él quiso de que ahí hubiera un monumento a San Martín Y dijo Sí, pero cómo no No hay ningún problema Pues yo le dije Mira, ellos se cobran La figura bastante despegada Del puste de la columna del monumento Y otras libertades que él había tomado Y tuve que venir acá Para que hacer una Para ver la licitación Había unos sistemas que a mí no me convenía Yo en siete meses tenía que tener la figura lista Y basarla en la base del monumento Y si no A partir de ese momento Empezaba una multa Muy alta Pues cada día que pasaba Y yo dije No Si yo me enfermo por el camino Pasaba Era bastante cierto Todos y cada uno de ustedes Lleva consigo lo más importante La libertad Y yo me Me aboqué a ser Se cumplió con los siete meses Después vine Tres o cuatro meses A emplazar las partes Son Bueno, uno, dos, tres, cuatro partes En realidad Prácticamente cinco Porque la cabeza no salía del bloque Y si hubo que Que arreglarla Y nada Creo que son como En la nota que me hicieron en el 57 Ustedes figura De que Empezaba más o menos No se me hicieron en el 57 Y es Y resultó una pura Sólida Pero en realidad trabajé con Con ayudantes Gente que sabía pasar a poquito Que son la misma gente que Tanto que la banca como bigate Los escultores Los otros maestros míos Los habían hecho venir de Italia Para hacer las figuras de piedra Y los relieves de piedra Para el momento de la bandera de Rosario Bueno El trabajo se hizo Cumpliendo determinadas normas Más allá de las libertades Que yo me tomé Y se emplazó Y después Entonces así que no vine Para la inauguración En la inauguración Me mandaron un telegrafo Para que me quiera Y así cuanto me invitaron Y yo no vine Y entonces cuando vine Cuando me casé con Sara Hace La edad de él Hace 45 años Lo primero que hice Fue a verlo A Rendo Sánchez Que era el escultor Que tiene una La maternidad Que está frente a la plaza Del municipio Yo en realidad Había renegado Pero recién cuando Diego Entra a verlo Y él se deslumbra Y hace fotos Yo me muestro las fotos Además Cuando hablamos por teléfono Me dice Bueno Y yo ahí La rescato Es decir Y estoy impresionadísimo Es decir Hace un rato Pasamos por ahí Y verdaderamente Le veo una cantidad De valores Y de cosas Que no lo vertía Claro Nuestros hijos Y los hijos De nuestros hijos Recordaron este momento Con orgullo Porque le dejaremos Una tierra Dignas de ser vivida Además yo no sé Que pasaba En ese entonces Trabajaba Trabajaba Pero no alcanzaba Las horas del día Y hice muchas cosas Pero muchas cosas Buscando desarrollar Yo lo que quería Era encontrar Mi personalidad Entonces Fui tendiendo Trabajando Hacia una suerte De atracción Tanto es así Que hoy Hace pocos años Yo hice otra piedra Que se llama A la victoria Y son unas formas Estratas Que sugieren Esa Fuerza de la figura En presencia Al viento Y que Insinúan Algunas hadas Libres de toda cadena Donde cada hombre Pueda decidir Su destino Sin importar Su color Su linaje Su procedencia Ni que carajo Porque todos Somos iguales Ante el supremo Así como somos Iguales ante la muerte Porque cualquier Hijo de mujer Perece ser libre De una vez Y para siempre Seamos libres Que lo demás No importa nada Viva la patria Viva Viva la patria Viva Viva la patria ¡Gracias!